La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y en nuestra inclusión como grupo chileno en el experimento ATLAS Su apoyo ha sido fundamental Su carácter también de trabajo práctico Él viene para acá y trabaja directamente con los técnicos en el laboratorio enseñándoles Que en ese sentido para nosotros es un privilegio tenerlo acá Fue muy emocionante y sí, es un honor enorme Para mí era muy importante poder mostrar que Chile es el primer país latinoamericano Capable de hacer algo que sea central a estos experimentos Y quedé impresionado con el nivel de gente que encontré aquí Una de las cosas que yo quisiera es poder ayudar a tratar de empujar la creación de infraestructura en Chile Para que se pueda aprovechar ese potencial humano que ustedes han creado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días